Bueno, Oscar, ya es un clásico agromelú, la familia de campos y ganados, junto con Marcos Gachaval, un remate bárbaro, y me parece el más ágil de los últimos que vi. Sí, 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 muy ágil. Realmente, bueno, yo decía un poco nostálgico al principio, porque los 80 años que cumplía la cabaña, Martín con gran criterio quiso, Martín Lizazo quiso premiar a gente de su entorno, gente que lo ayudó mucho, tanto veterinarios como colaboradores de la cabaña y eso, y bueno, a lo mejor se hizo un poco largo y muy emocionante realmente. Pero después, cuando arrancó el remate, voló, voló. Yo creo que una hora y media teníamos todo cocinado, los toros 80.000 pesos de promedio, y yo te diría que hasta lo dividiría, porque hubo una camada dentro de los 55 toros, hubo unos 40 o 45 toros que deben estar en los 100.000 pesos promedio, y después, bueno, sin duda, eran un poco chicos, vamos a reconocerlo, eran muy buenos de calidad, pero un poco chicos los toros, y bueno, eso la gente a veces castiga y por eso se viene un poquito bajo. Pero 80.000 pesos de promedio y con la agilidad que tuvo, estamos muy conformes. Lo mismo que con la Baquillona, ¿no? Lo mismo que con la Baquillona, muy buenos valores. Hablaba con Marcos y también hablaba con la gente, compradores repitentes, pero muchos compradores nuevos y de varias provincias. Sí, sí, eso es fundamental. Tenemos a un salteño, un amigo, como es Franco Brunetti, que se vino allá de Salta, se llevó una buena cantidad de toros, casi cerca de 10 toros, la gente de Arandu, que repiten, los amigos ganaderas al Iqueló, y bueno, y un montón de gente. Realmente tenemos gente de Tres Arroyos, tenemos gente de allá de la zona sur, tenemos gente del lado de Córdoba, de Coronel Suárez, por todos lados. Hay una cosa que sí tenemos que evaluar nosotros como consignatarios, hay algo que nos ayuda muchísimo, es el prestigio y la calidad de la atorada que presenta Gómelú. Esa es una gran ayuda que tenemos. Y después, bueno, nosotros hemos trabajado bien el remate y nos ha concurrido todo ese público realmente muy contentos. Bueno, Oscar, felicitaciones. El primero de los eslabones de los remates de reproductores, que son unos cuantos, más Palermo, me parece que está cumplido. Sí, el primero que arrancamos este año. Lamentablemente, bueno, este año desistimos de Chascomús, pero vamos a ver ya dónde lo reeditamos a ese remate. Y me he olvidado de una felicitación. Felicitación a vos y a tu gente por el Día del Periodista, por toda la garra que le pones, por todo lo que andás y por todo lo que te movilizás para poder darle una muy buena información a la gente de cambio. Así que que culmines un día feliz del periodista. Muchas gracias, Mauricio.